El sábado el presidente le dijo a Marcelo Bonelli desde su viaje que no lo podía culpar a él de la inflación heredada del kirchnerismo. Claro, la inflación que venía teniendo la economía es una inflación muy alta. El año pasado se quebró la barrera del 10% mensual, meses como agosto y septiembre tuvieron guarismos arriba del 12% y claramente los salarios se deterioraron punta a punta en el anterior gobierno, no tanto como con Mauricio Macri, pero se deterioraron al fin. Ahora, lo que hizo Milley apenas asumió, la brusca devaluación del peso en el mercado de dólar oficial, duplicó la velocidad a la que venían subiendo los precios. Y por ahora, de todas las medidas que desplegó o intentó desplegar el equipo económico de la libertad avanza, la más importante fue esa, fue haber utilizado la inflación como mecanismo de transferencia regresiva de los ingresos, esto es, de los que viven de un sueldo o de un ingreso fijo hacia la elite, hacia quienes tienen dólares o tienen la capacidad de generar dólares en la Argentina. Esa brusca devaluación llevó adelante una caída del salario real inédita. Salieron en estos últimos días los guarismos oficiales, los indicadores salariales oficiales, que muestran que en el primer mes de mandato de Milley, el sueldo promedio cayó 13,7% en términos reales. Si comparamos el sueldo de fines de diciembre con el de julio, cuando empezó la embestida devaluatoria de determinados grupos económicos que sabían que podían condicionar al que ganara, fuera Milley o fuera Massa, fuera incluso algún otro de los contendientes que estaban todavía en las generales, la comparación arroja una caída del 25%, o sea que perdimos una cuarta parte del sueldo en cinco meses. Dejame detenerme sobre esto. Perdimos una cuarta parte del sueldo en solo cinco meses. Eso es lo que explica que trabajando lo mismo, haciendo lo mismo que hacías hace un año o hace ocho meses o nueve, hoy sientas que no te alcanza. Porque al que le alcanzaba para darse un gustito, al que le alcanzaba para ir a comer afuera todos los fines de semana, no le alcanza más. El que llegaba justo a fin de mes ya no llega y tuvo que quemar ahorros o pedir prestado el mes pasado. Y al que ya estaba quemando ahorros o pidiendo prestado porque ya no llegaba a fin de mes, que había mucha gente en esa situación con el gobierno anterior, le empezó a picar el bagre porque dejó de poder comer correctamente. Ese deterioro salarial tremendo que vivimos en los últimos cinco meses, pero insisto, especialmente en el mes de diciembre y especialmente también en el mes de enero, que todavía no tenemos números pero fue igual de catastrófico, nos puso de vuelta en el nivel del salario más bajo de la historia. El salario promedio en el sector privado formal hoy, o sea, en la Argentina que está en blanco, que tiene recibo de sueldo, que tiene descuento por obra social, por jubilación y todo. Hoy está un 40% abajo de 2015. 40% abajo. Imaginate ese declive, ese tobogán. Bueno, es un tobogán que viene en los últimos ocho años de manera casi ininterrumpida, pero que ahora se pronunció muy brutalmente, que a partir de diciembre, en los meses de diciembre y enero, se hizo muchísimo más inclinado hacia abajo y que bajó, si el índice era 100 en 2015, ponele que si alguien ganaba 100 lucas en 2015, diciéndolo a Guita de hoy, ganaba 70 en noviembre y pasó a ganar 60 en diciembre. Así de brutal fue el hachazo contra los sueldos desde que asumió Javier Milei y devalúa. Para mostrarlo también más gráficamente, como hace Mate, el mirador de actualidad del trabajo y la economía, en un informe súper piola que sacaron este fin de semana, se puede comparar con la caída salarial de 2002-2003, que es el anterior piso salarial de nuestra historia. El momento en el que peor estuvieron los sueldos antes que ahora fue ese momento, abril del 2003. Es el mínimo histórico. Estamos a un pelín de ese momento. Un momento en el cual había ocurrido la devaluación de 1 a 4, el aumento de enero de 2002 del dólar de 1 a 4 y la estampida de precios que siguió. Claro, a eso después le sucedió una brutal recesión, que es con lo que ahora Milei aspira a frenar la inflación. Pero lo hace después de 8 años de caída salarial. Y lo hace con un hachazo que es de la dimensión del que tuvimos en aquel momento, pero en menos tiempo. La caída del salario entre 2002 y 2003 abarcó 14 meses y fue de 29% en total. Ahora perdimos, como les decía, un 25, pero en 5 meses. Y solamente en diciembre de 2023 la baja, la caída, fue de ese 13,7%. Hay algo peor, que es que en 2015 un salario promedio de bolsillo permitía, como es lógico pensar en un capitalismo que funciona bien, evitar la pobreza. Entonces el que ganaba un salario promedio, que en diciembre último, a guita de hoy, fue 480 lucas brutos, 400 lucas de bolsillo. El que ganaba un salario promedio en 2015 podía evitar la pobreza, o sea, comprar la canasta mínima para que una familia no sea pobre, y le sobraba un 40%. En diciembre, el salario medio, este que te digo, 400 lucas de bolsillo, fue 20% menor que la canasta básica de la pobreza. ¿Que cuánto vale? Valía en diciembre 495 lucas. Ahora vale, seguro, más que un 20% más que eso. Bueno, las jubilaciones, ni que hablar, perdieron también de modo dramático, pero en el caso de los sueldos, que es lo que ahora terminamos de ver en estos datos oficiales, salió el RIPTE, el índice del Ministerio de Trabajo, salió también el índice de salarios del INDEC, lo que podemos ver, y cierro con esto porque me parece muy impactante, es cómo se disoció el rumbo de la actividad del PBI y el rumbo de los sueldos. Porque entre 2004 y 2015, si uno hace la comparación, lo que ve es que la economía y el salario crecieron parejo. Los dos crecieron el 52%. Si al principio del kirchnerismo era 60 y pico la economía, era 60 y pico también el salario, y ambos llegan a cerca de 100 en el periodo analizado, en ese periodo entre 2004 y 2015. Ahora, desde ese momento, la actividad económica tuvo altibajos, de hecho tuvo una hondonada tremenda en la pandemia, que la hizo caer más de 10 puntos, pero después se recuperó. Lo que no se recuperaron fueron los sueldos. Entonces, la economía está hoy en un nivel de producción similar al que había en 2015, pero como les digo, con el salario 30 puntos abajo. Ese es el contexto en el cual asumió Milley y lo hundió más todavía. Ese es el contexto que le hizo perder las elecciones al frente de todos en noviembre, el balotage, y el que le hizo ganar a Milley esa segunda vuelta. Lo que pasa es que ahora Milley procura, como les decía al principio, echar culpas para atrás de algo que ya le corresponde íntegramente a él, porque es consecuencia de sus decisiones. El hachazo contra los sueldos, que ya se ve en los números de diciembre, es inédito por su profundidad, por su alcance y por su velocidad. Y todavía falta contar lo que pasó en enero. Imaginate cuando se vea ese efecto y cuando se vayan a discutir sueldos en pleno inicio de clases con una canasta de útiles que está a más del triple que el año pasado y sin una sola compensación para esas familias. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.